¡Yo! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy. Ya te saldrá mejor en los otros, tío. Me gustaría saber por qué esta nota tiene básicos con lifesteal, es que no lo entiendo. Nah, pero te cura como 5 de vida, una mierda en verdad. Pero va subiendo, ¿no? Bueno, picha, pero prefiero curarme 5 o 6 o 7 a no curarme nada. Si os vaya a ganar, ¿qué más malardo, no? Un segundo que me acaba de llegar a la cena. Espérate, un segundo. Ok. Va, va. El título, ¿por qué es? Porque quedan cuatro días para mandar el Vanapil, Drag, Pichita, Sumad 2 más 2, tío. Si llevo poniendo 7 días para el Vanapil, 6, no sé qué, 5, picha. Si pongo un 4, ¿para qué es? ¿2 por 2 o qué? Tomado, tío. Yo, Monchito, bien sexy con ese año, bien sexy. Muchas gracias, hermano, por ese Prime, brother. El Thor aquí mejor que flipa la verdad. Eh, la verdad que sí, porque no subes a nivel 3. Vaya notas, tío. No sé qué te iba a decir. Si no se han quedado del Thor. No es worth tirarle a él los 1 y demás. Eh, realmente no, porque me quedo un poco sin push, en verdad. En plan, con pegarle los ticks del 2 y algo más o menos a esta distancia, pues igual pokeándole. ¿No es bueno, entonces, tirar ese 1 a los minions de adelante y a él también? También es una opción, pero... Hombre, sí, sí. Yo es que haría eso, 100%, vamos. Y luego ya va aprovechando, sube a nivel 3, le mete el stun, le tiran las púas estas y entre que pita y flauta se te ha recuperado el coolant del 1, le ha ganado la presión porque lo estás pokeando, él no está limpiando. Y luego tiras el 1 a través de los minions y le das a él porque el pavo va a estar huyendo. O sea, es textbook, no. Yo, Bo, bien sexy con esos 32 meses. Muchas gracias, hermano, por ese Prime. ¡Primen! ¿Ves? Más o menos, picha, lo mismo. Recoge el 1 del que te baja. Si recoges el 1 te quita 5 segundos de cooldown. No, no. No sé cuántos, pero te quita un puñado, tipo... Creo que es porcentaje, así no lo tengo claro. Tipo, le tiras el 1, si estás cerca lo pilla y te baja el cooldown. 5-4. Qué fumada, ¿no? Pues sí, lo tienes cada 3 segundos, así el late. 70% del C. De hecho, no, Cuban. Es que me acordé viendo una story de Instagram y digo... Joder, hermano, un poco cutre, ¿no? Para hacerme el fake. No le digo nada. No le has dicho eso ya o no, oye, yo. Me da vergüenza, no le digo nada. Pues ya sabes lo que siento yo, hermano. Pero es que él se va a tener que decir igual. Si no se lo digo yo, vamos. Pero tú que crees mejor. Yo no hubiera sido la ulti aquí, la verdad. O sea, en verdad la ulti solo la quieres. Bueno, never mind, porque necesitas quedarte aquí. Bueno, a ver. Mi proceso de entendimiento es... Para qué quieres la ulti aquí. Si lo único que quieres es pushear y backearte. Pero claro, no tienes Kali y estos son... El soulite que son 1.300, ¿no? Y necesitas quedarte otra wave. 500. Ah, 1.500 encima. Pues yo me subiría el 1, vaya. Simplemente tienes que estar un poco safe. Para que no te venga la aracne. Pero bueno, aquí ya la ves en medio. Así que ya sabes tranquilo. Este pavo está a un nivel menos. Entre comillas. Porque va a subir al 5 con eso. Pero lo has hecho, va a quedar y tal. Yo me voy a subir uno. Detalles. Sin importancia. Tienes que tener cuidado ahí. Me enfoquea mucho, tío. Sí. Oye, fiesta al pavito en el CS. A ver, han vuelto a pegar el phone. A ver, yo era así. Vale, vale. Ya estamos. Victoria, ahora sí. Ahí te va a quedar ya, ¿no? Me quedo para esta wave. En general, soy muy crítico a los bugs, en verdad. Tipo, me espero demasiado realmente. Es que aquí, vale, sí. Has conseguido que no se hiciera la mierda esa. Y probablemente te lo lleves tú. Porque tienes más presión. Pero es que estás en mala posición ahora, entre comillas. Porque ahora vas a querer ir al blue. Y ya podrías estar destaqueando el soliter, ¿sabes? Y podrías estar metiendo más presión. Vea que si voy al blue. Luego vuelvo, me hago otra wave. Ya podrías haber hecho dos waves y media. Teniendo en cuenta los stacks del blue también y demás, ¿sabes? Que esto no está mal tampoco. Porque realmente casi nunca, prácticamente nunca, que tengas el subite saqueado full te va a dar... Esperamos, aquí por ejemplo, ya podrías estar más ofensivo, ¿sabes? Full manath. Tienes ya el load, tal. Esperamos. Que... Que es eso. Simplemente los timing y eso. Esperamos. Voy a abrir el frente, seguro. Eh... Pues sí, ¿no? El Thor tiene menos luz, hermano, de un barco pirata. Bueno, yo lo he visto, ¿no? Bueno, yo lo he visto, ¿no? No estoy seguro, si quiero seguir viendo. Nice. Ahí tampoco tiene forma de escapar, hermano. Ya, ya. Mira, para que no te comieras el 2. No me había fijado el... Se vuelve también. Eh... A ver, no está mal, te ha llevado dos kills. Bueno, no sé si te lo ha llevado tú en concreto, pero vamos. Te he llevado a ver. A ver si me puedo quitar. Tío, ¿me quieres poner el título de Resident Evil en cubano, hermano? Me explicas, tío. ¿Qué es eso? Soy yo, Sosa, pegando cabezazo al teclado. Bueno. Su... Yo, mi solo, hermano. Chiso, compas. Eh... Eh... Es que tiene... Tiene muchísimo control, tío. Tiene dos habilidades que meten el load. Tiene el load permanente, prácticamente. Que son muy difíciles de fallar. Tiene buen push. Tiene buen sustain con el soul leader. Tiene disarmes, zoom. Y por si acaso tiene una ulti que te hace inmune. Y quita un huevo si das todos los hits. Así que... Aquí debería golpear. Debería haber golpeado. Y sí, evidentemente es por hacer la ulti y tal. Pero... Te deja de pegar. El todo de ulti ya. Y la hechas a subir y ya está. Pero bueno, ahora aquí vas a llegar a traer la ulti. No, no, que se va a por la daña. Que es muy bien para allá. Ah. ¡Ah! Pero... Me quedo calvo. Me queda igual, me queda igual. Le empecé a boxar porque digo... No, ahora el tor le cae, el stun ahí se muere. No, 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 no. Me has perdido todo el control que tenía. ¿Qué pasa, Saúl? 24 de abril, Vanapil, me desbaneará. Por favor. Mira que el 4 que había puesto yo era explícito, ¿eh, cabrón? Pero vamos, el 100 lo ha puesto, Richard. Uy, Soul Leader con set de segundo, que rico. No va a todos. Bueno, a ver, solo era para los... No, cojado. Fuse Rotation, la verdad. Me ganan la presión al set. Rota cuando tienes que rotar. Y ahora el set va a morir, dame. Estaba antequilla, la verdad. Y yo dejé de fallarme uno, ¿no? Un poco de carencia, la verdad. Dar la melee es más complicado que parece. ¿Sí o qué? ¿Tú te ves fallando en un nuevo con la melee? A ver. No es lo mismo. No me compara. ¿Qué pasa, Nathan? ¿Me han desbaneado o no? El 24 lo sabremos. Qué malo, como el topo de Hi-Ray estoy yendo. Los títulos que me ponen me banean para siempre, chico. Vale, bueno. Recuperas el control. Buena toma de decisiones. Huge toma de decisiones por parte del set también. Espectacular. Vale. Full breastplate. Bitch. Un recolino. Voy, peste, 3-0. Tiene el sol, tiene el set con la mierda de estas. Sí. Igual es demasiado... Igual es demasiado tanky, ¿no? Para un suku yomi. Te hubieras hecho un brawler o algo así de último. Tomas igual, tomas igual. No te creas. Sí, yo creo. Tipo, la wave típica de solid, que tenés con un combo con, te la haces con suku y el late con un combo full optimizado te matas a un carry. Hombre, con el full bluestone... ese pick tiene pinta de que revienta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, está. Vale. Está bien. Vete para solo, ¿no? Está bien. Solucionado. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuando tengas full pace y... tienes que ir a la gol. Ah, never mind. Hacen a tu equipo. Bueno. Te sirve, I guess. Menos cuatro, mejor. Voy a tratar ahora. Alguien nos acaba de dupear. Está low. De maná. A ver si le cansan en el back. Bueno, qué pena. Matas a ese pavo que no tienes alto y ya está. La verdad, hay que comerte ese stun. Está con la rotation. Pero bueno, que me ha dado que no tienes tier 1. Tampoco pierdes nada. Y me hace poder quedar aquí para apiñar algún poke. ¿Qué pasa? ¿Boke? Ah, que el 3 son las púas. Siempre pensaba que el 3 era el stun ese. Mierda. ¿Cómo te ves tan fresco? Porque me voy a echar un CS ahora. Me he tirado sin bigote, sí. Para padecer. Me ha dicho dictador alemán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay juego para coach? ¿Cuántas partidas tienes tú? Nada más que tengo esta. Ya vale. Puedo seguir más. Tenía una buena ropa con coach, pero no es por ahí play. Play. No me hubiera girado a partidas de ese 1. Y pues lo hice para pillar la movilidad del básico. Ya, pero te convenga, ¿no? Mejor llevártelo más cerca al Kiron. Por si estás del Kiron, ¿no? No me va a dar. Serdome, soy de Cádiz. Genial. Hola. 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 Tú seguiste. Fiss. Ingolos. Sí. Ninguna cosa. Sí. Capalia. Entre yo. Sí. Éste que es verdad es que hay un Magic's Head? Sí. ¿Tú firmas ahí? Intenta siempre... Sobretodo porque después me di cuenta de que llevan una mierda de anti-healing, ¿sabes? Llevan como un divine. No vemos la build. Está ahí. Muchito espabila. Mi camp no interfiere en nada. Bueno, esto lo podría poner un poquito más por arriba. Es un vídeo del modo espectáculo. La verdad que sí, no sé. Me... Plan... Que... Me parece bien. Pero teniendo en cuenta vuestro historial, el historial en general de toda la clase, me sorprende que después de jugar una partida, eh... Vayáis al modo espectador, os miréis la partida para ver en que hayáis fallado mal, en lo que habéis hecho mal, estéis atentos... Lealtador para build, tal, no sé qué. Estéis atentos a la partida. Como que trabajáis el doble. Eh... Solo se lo aviso a jugador táctico a hacerlo. Mmm... Lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí. Como dato... Como dato perturbador. Mientras se comien las palomitas. Como si se estaba haciendo una paja, hermano. Mientras esté atento. Bueno, a ver, si se estaba haciendo una paja igual no, pero... Aquí hay motos, Fabio. Hombre, te va... Vale, mientras... Mientras esquives el zoom... Ahí le tenía que entrar al Yalus, normalmente. Ahí sí, ahí le tienes que pegar al Yalus. En cuanto has visto la ulti, te tienes que ir a por el Yalus. Es el pelota de la clase, no. El que tiene que hacer la... El que... El que sabe que hay que hacer las cosas bien para mejorar, hermano. Si el combat me está grabando diez partidas diarias... Y en las diez me está tocando la guitarra cuando le esté haciendo el coach... Como sugerás. Vale, pero hasta la clase, más bien al profesor. Vamos, tío. Vale, esa, ven. Hay que... Hay que comprarse una guardita, eh, campeón. Hay que forzar el tiro. Más, lo que sé... Creo que este es el único ball de la partida en el que no pillo guard. Si, digo... Ya verás que es una vez algo aquí. ¿Casualidad? Si. No lo creo. ¿Cuál es el básico en área de Tsukuyomi? ¿El tercero? El... Es que es para la posibilidad, claro. No he tomado el botón. El morado. O sea, el primero. Siempre en plan... No sé, es que no he tocado a este personaje nunca, tío. En plan, tienes que grabarlo. En plan... Tú pegas un básico con una de las dos y la cargas. Y el siguiente más... El siguiente más... El siguiente más... O el área... La verdad que después de hacerse un piro... Esta play es un poco risky. Puede ser la peña... A Ragon y tal. O sea, pueden pasar dos cosas. Uno, se han baqueado. Que es lo que ha pasado. Dos, pueden estar agarrando el Fire todavía. Eh... Un poco risky, pero vamos. Eh... Tampoco... Veo que fuera un problema serio. Hubieran forzado Beast si eso y ya está. ¿Qué pasa, Farid? Está viendo porno solo en serio. Lo que estoy es jugando la Miguelón Cup. Cosa que tú no, por lo visto. Así que empapírate, chaval. Huge game, eh. Madre mía. Vete a poner la sol aquí, vete a poner la sol aquí. De otra. A ver, le he pegado a la sol. Ah, os digo, mira. Le pigo a este. He pegado al sol. Una vez la ulti del maestro tono. Ya se ve bien a la sol. Eh... Que palo, ¿no? Ya no es Hay que guardar después Tiene full blue zone Full blue zone Y te pilas ¿El qué pasa, amigo? Ha bajado de elo Porque ese es un arranque mía perfectamente No sé, he bajado bastante Dios Escúchame, he bajado en 5 días De 2600 a 1800 Vale, como bajas 800 de elo ¿Cuánto pierdes por partida, Kiyo? ¿50? 40 y pico, 50 es lo que quiero Pero estáis cuajados, tío Bueno, dejar de perder, tío Siempre se me ha bajado de Carlos Como otro lado Carrea más fuerte Como el Tommy, como el Tommy, cabrón La verdad que... Es que ese es el problema, ¿no? Han forzado ellos el piro Y ahora tenéis una ventaja vosotros Que no estáis aprovechando una mierda Y ellos están frenando de tranquis Aquí os agrupáis Para tirar la tierra uno de medio O forzáis el fire ¿Cuál es el problema de forzar el fire? Pues que tampoco están tan por detrás Sigue Yo, rodeno Este es buen posicionamiento aquí Por lo general, el arranque Desde este punto se enfagan mucho las partidas Tipo, está el piro y la gole Pero nadie tiene ventaja como para ser el fire ¿Sabes? Entonces aquí se enfaga mucho la cosa Por lo general Muchas gracias hermano por esos dos años, brother Muchas gracias hermano Por cierto, aquí mutea el vídeo Porque el sonido empieza a hacer cosas perturbadoras En plan, no sé ¿No te estarás marcando un archer, no? ¿El que es que es el archer? No, nada, nada No, eso en plan No sé qué hace el OBS Pero empieza a escucharse En plan petardeo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que la tapa atrás Oh Dios Quisaña, ¿no? Cazando fantasmas Ostras ¿Cómo se llamaba el presentador de ese programa? Tío, a mí me cae a Tobía en el ZAC ¿Cómo era ZAC, qué? Bah, no me acuerdo hermano No sé, que play más extraña por parte de la escopeta ¿No? Aquí tienes que estar tú más ofensivo No he parado de tocar en la verdad No lo he visto Voy a acompañar rápido Ah, pues free kill de la sol Y free fire diría yo Forza blink a la tipa esa No tiene blink Pon muerto ¿Por qué tiene ulti todavía ello? ¿Y por qué la tiras junto cuando la cae en el turno a un tiempo? Joder hermano ¿Cómo está el patio? Esta partida no está teniendo ningún challenge Bueno Sí, la verdad es que no es que haya No ha hecho nada en concreto mal Simplemente podría haber hecho mejor las cosas Evidentemente No falla habilidades Las rotaciones han estado bien Simplemente pues Ha fallado en no guardear el piro Y que justo cuando le he dicho Hay que forzar el piro Pues se ha hecho otro equipo Pero bueno, los demás No sé La primera muerte Tampoco dependía mucho de él Se ha llevado dos kills Se ha muerto él Y el resto de la team Él la ha perdido el equipo La segunda muerte que ha tenido Ha sido culpa del Thor Porque estaba claro que eso era una kill Para el set O sea, una kill Bueno, había que matar ahí al set Y salvar al Shukuyo Evidentemente Y luego ha tenido un par de rotaciones buenas y tal Y no me acuerdo Hostias No me acuerdo Yo puticornio bien sexy Con esos cinco meses Muchas gracias hermano ¿Dónde te has muerto la tercera vez? La tercera soy en medio Cuando le he ultiado No, espera En plan, cuando me di la vuelta Va a pegarle el bachito este a la Sol Que estaba en el 3 Ah, sí, es verdad Bueno, y eso Que ahí no se tenía que haber girado Y ya está Pero es que son Un par de fallos puntuales Y uno de entendimiento Del piro Y ya está Tampoco Bueno, a ver A no ser que en estos últimos cinco minutos De teamfights La líe en el asedio Lo que sea Pues se lo diré Quitando eso Tenía que haberse puesto Un poco más agresivo En la ulti de Thor En medio Pero bueno Si no lo ha visto Pues Tampoco Le vamos a pedir nada Simplemente porque Esté más atento A la siguiente partida Ya está Pero bueno Esto es Kiyoko Aquí Está muteado ya Para esa partida Sí, déjalo muteado ya Déjalo muteado Vale, vale Aquí deberíais Pushar medio Siempre hay que hacer 4-1 Idealmente Vas tú aquí A pushar medio Con la wave y tal Pero claro Yo no me fiaría De estos Bajo ningún concepto Y Pues Ir aquí a la torre De la derecha No está nada mal A mí siempre Lo que me gustaba Es pushar de derecha A izquierda Siempre Una ulti de Yaron No sé por qué Ahora forza de ulti A aracne Aquí también Y ahora el otro equipo Fuerza una teamfight Que nos gusta A no ser que el Thor Entre en su titán A matar al aracne Que espero que no Bueno Se ha pirado rápido No está mal Tenéis que pushar la torre Habéis ganado la posición Habéis forzado dos ultis Por una Y ahora tenéis que tirar El Fenix Joder Me callo En fin Estamos en ranking Pero es que te esperas Ya Tienes que te cuidar Aquí con el portal ofensivo Y tirar El Tirar la ulti Rápido A su portal ofensivo No sé si da tiempo De esa interacción Pero vamos Reflejos Y ya está Sí, pero no ha dado tiempo Aquí tienes que Aquí tienes que Ultear ahora O Si está Una pregunta Si está en el inmune Y le ulteas No, no No me doy la culpa Pero Imagínate Cabrón El inmune dura 3 segundos Si le tiras la ulti Cuando queda un segundo Y luego se vuelve Ya sol normal ¿Te te peas? ¿Por qué le sigas haciendo el daño? ¿O no? En plan Mete pero solamente Por los tics Que le hagan daño ¿Sabes? Tipo Los que le Pues ahí Bueno Es que no estoy seguro De cuánto es el rango De la ulti Pero vamos No, si llega Llega hasta aquí Sí, porque además Aquí tenía justamente El breath play En plan Lo de la pasiva del grifo Sí, sí Lo tenía justamente Un rebufo ahí Bueno Pues Pues eso Pero es que Claro Aquí todavía no se había convertido En Bueno, aquí sí se había convertido En bola ya A ver Aquí ya se estaba Convirtiendo en bola Aquí ya Full bola A ver Si te hubieras tirado Insavis Nada No llegaba No llegabas A hacer lo que yo te digo Pero bueno Que sigue Ahora llegando Y ya está Vale Pues free kill No estás comiendo la ulti Pero vamos Irrelevante El set Se va a comer un moca ahora Joder Madre mía Qué pelada Cabrón Dios Eso está mantequilla Vale Hombre Me hubieras usado Que hubieras estado Más agresivo y tal Y con más utilidad En el latín Pero vamos Ha hecho Qué tenías que hacer Rematar una kill Distraer a otro Haciendo Espacio y demás Así que Aprovechas que tu equipo De alguna manera Ha ganado el 4 para 5 Con una ulti Erra Una buena ulti Gap y tal Que es lo que tiene que hacer Y poco más La verdad Aquí te pones agresivo Y ya está con las púas Y punto Tienes que jugar eso Cuando vuelvas La verdad es que No me gusta mucho Me gusta verlo Pero Jugarlo Me Es que es un estilo Diferente a los Warre En verdad La verdad es que No me convence mucho Ni para jugarlo en duel Si para duel Está fuerte Pero en plan La utilidad competitiva Esta cosa Es para convencerlo Con un jungla En plan Liga O cosas de estas Que van a hacer engage Porque tú no vas a hacer engage Con la utilidad Ya ya Es evidente que no Tú vas pokeando Metiéndolo en low La púa y demás Y tiene que enchufar Y el jungla y demás Pero Es que a mi me gusta pegarme Nada más empezar Por eso mismo Aquí me flipo la verdad Hombre Sin bits Aquí Esto es una troleada Correcto Bueno Pero van a ir A partir de aquí Ah no Pensaba que tirabais El fin y de izquierda Bueno Pues aquí tenéis que hacer El fire Aquí el equipo El equipo rojo Tendría que haber ido Directamente al fire Si estuviera el fire O sea es que No sé por qué No estaban en el fire Os hubieran puesto Un aprieto Porque aun así Que estáis 10k por Bueno 15k por encima Y evidentemente No tienen dos fénix Y el último fénix Estaba una de vida Os hubieran peleado Fuera de fénix Y quizás Si perdéis esa teamfight Os dan la vuelta A la partida O quizás os finicieran Por la izquierda Que la torre Estaba una de vida No creo Pero Esa era la única Posibilidad Que tenían de ganar En caso de que Por ejemplo Hubierais estado En el otro equipo La única posibilidad Que tenéis de ganar Ahora solo perdéis Bueno Ahora solo pierden Claro Solo tenéis Que pushear No sé por qué Estáis en derecha Pero bueno Supongo que podéis Ir ahora A izquierda Y ya está Bueno Free kill Ahí del aracne No hace falta Ni que vaya Solo tienes que estar Ahí pokeando Y distrayendo Y ya está Y ya está Y luego esperar A que venga La wave El titán Que muy rápido Con el fire ¿Sí o qué? Ah era el fire El 30 No me he fío No era el 30 Era el 30 ¿No lo había esperado? Poco Esto teamfight Es una mierda Os puede salir Horrible esto Tenéis que tirar Izquierda Y hacerla play safe No sé por qué O sea es que no sé No sé qué ganas Hay de hacerse Un 70-30 En vez de hacerse Un 99-1 ¿Sabes? En plan Que tarda ahí 10 segundos más 15 segundos 20 segundos 30 segundos más No sé Aquí no se está muriendo El hámster ¿Sabes lo que te digo? Tampoco No hay ningún problema Por esperarse Pero damos Eso es lo que te he comentado La línea Ha jugado bien Luego La teamfight Ha sido desafortunada Pero la segunda muerte Que has tenido Evidentemente Eso no lo puedes No puedes controlar Lo que hace Frostbite Y 0-20 Entonces Evidentemente Es una liada Y ahí Pues la cagan ¿No? En fase de líneas Y tal Pero vamos Luego has hecho Una buena rotación On time El set Te ha ayudado un poco También Con esa mierda Rotación que ha hecho Y encima se muere después Y no te harás tú la kill Luego vuelves Se pones por encima Tal No sé qué Tu equipo se hace la gol Luego tenéis Una teamfight No ¿Es la teamfight Antes de la gol? ¿O se hace tu equipo La gol En plan El Ra El Tor Y el Gepp No me he fijado O el Kiro No me acuerdo ni quién era No tipo En plan Fue La teamfight De la izquierda Y luego No fuimos para la gol Bueno Tú estabas en derecha ¿Te va a quedar así Y te pidas a derecha ¿O qué? Creo que sí Ah no A ver Es que fue otra Es que fue un gol Diferente Tipo La primera Gol yo no estaba Ya ya Sí sí No Digo la segunda No Digo la primera Sí tú la primera Estabas en derecha Que dije Aquí tenéis que forzar la gol Pero vamos Ya estaba tu equipo Haciéndosela Y luego Entraste por medio Y tal Y creo que ahí Justo después Vamos morirse ¿No? Pero vamos Eso Teamfight desafortunada Simplemente no te giras Y ya está Y el El O sea La teamfight Antes del fire En medio Y tal Bien Luego buen chaseo Aquí a la sol Free fire Luego evidentemente El Thor trolea Que flipas Aquí antes de tirar La torre a la derecha Pero aún así Acabáis Ganando la teamfight Quizás Te hubieras tenido Que poner más agresivo En la teamfight En la tier 1 Y aquí Pero vamos Luego haces lo que tienes que hacer Y aquí En la tier 1 Aquí también Te pones aquí agresivo Chaseas por detrás Está bien la partida La verdad Simplemente eso En general Con Chuku Tampoco me tiro muy agresivo Porque no te hace falta Quiero decir Desde lejos Ya puede ser bastante útil Ya 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 Pues también Espera Espera Yo lo digo Para estar Con más presencia Ya que estaría Muy leado Tanqui Y tal Entre comillas Podría haber Podría tomar el pechito Espera Tampoco pasa nada Porque puede llegar rápido Con la ulti Pues me ha gustado Pero lo he dicho Este pick Este pick No creo que lo toco mucho No es torcinoso No es mi rollo Espera Bien Supongo que me ha puesto los daños Está bien Bueno Pops y tal Y Y guay El kilo es muerto Que me esperaba La verdad Joder 33k Bueno Impresionante Frostbite La verdad Con esos 13 El que me ha hecho 4k más Me creo que En fin Venga hermanos Pues estamos Pois Para 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 ¿Se agradece? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!